Música Puente ahí lo tienen ¿Qué es la locura? Sí, sí, es la locura Ah, pero esta no Puedo encargarse ¿Te la puedo dejar? Porfa Gracias El operador derecho y el freno izquierdo Ok Vamos a quedar con cuidado Despacio en las curvas, no hay que derraparse Va, va, va Cuidado aquí, y aquí es caliente, dale Ajá ¿Listo? . Dime . Dím . . . . . . . ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Y ya está. 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 Y ya está.